Chicoos, buenos días, ahorita aquí son las 8.27 de la mañana, andamos de madrugadoras Oigan, es que fíjense que, miren hasta que me senté para platicarles y se me va a hacer tarde Gareli tiene su cita de los 18 meses y la puse bien temprano, la puse a las 9.20 de la mañana Pues es que estas niñas siempre se levantan bien temprano, siempre son madrugadoras Y ahora resulta que ahorita en la mañana no se querían parar Pues ahorita como están en vacaciones aprovechan y se duermen tarde Y mirenlas por ahí como anda Sherlyn, todavía estirándose Tengo que arreglar a Dareli, son las 8.30, tenemos que desayunar y la cita es a las 9.20 No sé a qué hora voy a llegar a la cita Y luego mi pelo está bien alborotado, oigan, miren, dice que según me lo arreglé Y me le eché algo para que se calmaran esos pelitos que siempre batallo Pero no hombre, oigan, está lloviendo allá afuera Así que bueno, hice lo mejor que pude, ya me voy a apurar a arreglar a Dareli Que se hace tarde Y bueno, mi cámara ya marcó la batería Así que tengo que cambiar la batería para poder seguir grabando Ay no, estoy empezando muy mal este día Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Ay chicas, les digo que andan las carreras, no me gusta andar así Pero siempre soy bien dejada, pienso que tengo todo el tiempo del mundo Y ya cuando me doy cuenta, ya se hizo bien tarde Puse unos biscuits al horno y ya están Ahorita voy a hacer un huevito para comerlos con huevito y un cafecito Alguien día anda por allá desesperadita Voy a partir aquí jamón para hacer un huevito con jamón con los biscuits Dale, Dareli, cálmate mami Ahorita ya te doy de comer Ya voy, ya voy Una niñita anda muy desesperada hoy ¿Te gustan estos biscuits? A ella le gustan esos biscuits que cocino Mírenla Ay que rico mi amor Mira Dareli, así es que Es que tú no sabes Dareli Que así se pone Mira Guau Mirenlo así Oigan Ya les dije a las niñas que se vinieron a terminar de comer esa comida al carro Porque la sientes en 20 minutos y les dije a las niñas vámonos que si no no llegamos Lo bueno que está 15 minutos de aquí así que apenas vamos a alcanzar a llegar Siempre me pasa lo mismo Que creo que tengo el tiempo suficiente y me ando haciendo ahí tonta en una cosa o en otra Y se me va el tiempo rapidísimo Las niñas cada vez vacaciones se levantan bien temprano, son bien madrugadoras Pero este año como que me fallo Como que ya se están haciendo más flojitas para levantarse temprano Así que las levanté bien temprano y les digo Niñas cálquense y les dije Peínense como puedan porque voy a hacer este desayunar Y bueno, vamos a ver que nos dicen de las gorditas de Arely ahorita en su cita de 18 meses Cuando Arely cumpla sus dos añitos a los 24 meses me van a mandar al hospital que está lejos de aquí El hospital donde Arely nació Este, porque le van a volver a hacer este, un chequeo en el corazón Para ver como va este, su corazón después de las cirugías Y cerró el agujerito que ella tenía Porque ella tenía tres hoyos cuando nació en su corazón Dos de ellos eran peligrosos Pero ya gracias a Dios En el transcurso del primer añito de Arely Dos de ellos cerraron y ella todavía tenía uno Pero estaba cerrando Así que bueno, cuando cumpla sus dos añitos La voy a llevar allá Y primeramente Dios ya haya cerrado el otro añito Y su corazón esté bien Así que bueno, por ahorita veamos que nos dicen ahí en la clínica Oigan, está lloviendo No sé si alcanzan a ver para los lados Está bien nublado Ya tenía muchos días que no llovía, ¿verdad? Oigan, ahora con esta cámara que traigo aquí cuando vengo manejando Ahora sí les puedo platicar largo y tendido Ahora sí me van a ver en el chisme aquí en el carro Estamos aquí esperando la cita de Arely Y Arely está comiendo fresas En lo que esperamos porque estaba muy desesperada Oigan, y creo que yo también necesito traer un cambio de ropa guardado Porque a Arely se le cayó una fresa en medio de mi pantalón Y me lo manchó todo Cuando me pare se me va a ver Miren la que tragona es ¿Te gustan las fresas? Diles sí Diles que sí Ella no habla Miren, estamos haciendo esta hoja Ellos necesitan saber este Algunas cositas de Arely A ver si Arely puede hacer varias cositas Dependiendo a su edad Y yo tengo que seleccionar Por ejemplo aquí dice que si Arely responde cuando yo digo su nombre Y ya yo le selecciono sí o no Otra cosa dice Dice Arely Entiende cuando tú le preguntas Que agarre algo Y pues ya le selecciono sí o no Así que bueno Estamos esperando Oigan Me dijeron que tenía que ir a hacerle A sacarle sangre de un dedito a Arely Ahí en laboratorio Y pobrecita la niña Ya estaban diciendo No, pobrecita a Arely Le va a doler Y llegamos ahí al laboratorio Y me dijo la mujer de ahí Que Arely estaba bien Hasta los dos años Que no ocupaban sacarle sangre Que de 12 meses No ocupaban sacarle ahorita Que tiene 18 meses Y no hasta los 24 Así que dijeron las niñas Yay Vean a quién Tengo aquí ya sin ropa Mírenla Ella solita se tapa Le puse en la cubijita esta Porque está frío aquí en la clínica Ya la pesaron y la midieron Pesa 24 libras Pesa bien poquito Oigan Y yo que la sentía bien pesadota Cállate Darely Tápate Mírenla Mírenla Sherlyn le está leyendo un libro Para que se entretenga un ratito En lo que esperamos Que venga la doctora Oigan Yo no sabía que le tenían que dar Tres vacunas Soy a mi gordita Pobrecita Aquí están las que le van a dar Es hepatitis A Me dieron la hoja Con la información de las vacunas Y por qué son necesarias Bueno Primero va a venir la doctora A ver cómo está De todo a todo Y luego al final Le ponen las vacunas Esperemos que no se enferme Ya ven que luego Cuando reciben vacunas A veces les agarra fiebre Por la reacción Al medicamento Así que Esperemos que le vaya bien A mi gordita 1, 2, 3 No, no, no You're doing great You're doing great ¿Qué le pasó? ¿Cuánto duró llorando Dareli? Es buena idea Chicas Traer paletitas Para darle una paleta Vean Que se le pasó Bien rápido El llanto Michelin Lloró ¿Verdad mamá? Le dio lástima Que a Dareli Le pusieron su vacuna Y a Analia No, ¿verdad? Pasamos aquí Al Dollar Tree ¿Verdad niñas? Siempre hay algo Que comprar De aquí Del Dollar Tree Siempre me vengo Llevando un montón De cosas Oigan Vean Que estaba viendo Estos platitos De plástico Me gustan Como para las niñas Trae dos platos Por un dólar Y están bien grandotes Como bien amplios Y aparte hondos Oigan Vean Que bonito Este plato Wow Que padre Yo creo que Este va con este Si miren Ahí es Hay tazas A un dólar Y todo a un dólar Que padre Yo creo que va con este Wow Estas tazas Que bonitas Estas van con los platos Que enseñé ahorita ya Miren Lentes por un dólar Que bonitos Mira Para Dareli Pero luego los quiebra Porque a las niñas No les gustan de estos ¿Verdad niñas? Se quiebra bien rápido Oigan Vean lo que dice Michelin Que me compre ¿Para qué quieres Que me compre esto Michelin? Por si estás embarazada Y tengas otra Dareli Oigan Michelin Quiere que me haga Una prueba de embarazo Ay Michelin Loca De veras Llegamos a la casa Y miren Quien estaba llorando Porque despertó Pero en cuanto Prenda la cámara Ya empiezo a sonreír Ahorita te doy de comer ¿Ok? Bueno Ya me cambié de ropa Para ponerme a hacer el quehacer Que está lleno de trastes Aquí para lavar Las niñas Ya me ayudaron aquí A limpiar la cocina Michelin y Lía Me levantaron trastes Y me ayudaron un poco Con lo que pudieron Porque les prometí Que cuando mi esposo Se vaya a trabajar ahorita Después de la hora del lonche Las voy a llevar a la librería A esas niñas les encanta Mucho leer libros Así que Las voy a llevar allí Y si no empieza a llover Oigan Porque parece que va a estar Lluviendo todo el día Porque está bien nubladito Si no llueve Las llevo al parque El parque está ahí En frente de De la librería Así que Ya me voy a poner a cocinar Para mí Para las niñas Porque para mi esposo Le voy a dar el recalentado De la carnita Que le hice ayer Que le gusta mucho Vean Ahí está el carnita de puerco En salsa verde Bueno Para mí Para las niñas Ahorita me voy a poner a cocinar Un espagueti blanco Acompañado con una pechuga A limón Y con unos vegetales Así que En esa voy a poner a cocer Este Mi pasta Para el espagueti Yo creo que viene siendo La mitad de la caja Vean Porque el otro día Cociné la mitad Porque para mí Para las niñas Viene saliendo mucha pasta Así que bueno Ahí está la mitad De la cajita esta Voy a poner Este Un chorrito de aceite De oliva Ustedes no necesitan Tener una olla grande Donde quepa todo Esto solito En un ratito En cuanto va a hirviendo La parte de abajo Se va a ir poniendo aguadita Entonces va a ir entrando Solita toda la pasta A la olla Y luego se va a cocer La pasta ya está bajando Aquí vean Oigan Déjenme decirles Que a mí me gusta Hacer mucho Los vegetales al vapor Y pueden creer Que nomás no me he comprado Una Una vaporera Así que Me voy a hacer Una improvisada Aquí vean Cómo le hago Bueno Primero le echo El agua aquí A donde voy a Poner mis vegetales Ahorita vas a comer Ok mamá Ya que le puse agua Le voy a poner Esto aquí arriba Chicas Déjenme decirles Que este es el papel aluminio Que yo compro Barato de la Walmart Este es más resistente Que el de la marca Más conocida Este está bien duro Me encanta Este está mucho más barato Así que bueno Solamente necesito Una capa Porque resiste mucho Así que bueno Aquí le voy a hacer Como que un hoyito Ahí donde van a caber Mis vegetales Calculando Vamos a cortar Dependiendo El tamaño De la olla Que tengan Y calculando Que van a caber Todos mis vegetales Así que bueno Ahí está Déjenme Le doy una meneadita A esta pasta No se me vaya a pegar Y bueno Con este mismo tenedor Lo que voy a hacer Voy a hacerle Hoyitos aquí Así Estos hoyitos Van a hacer Para que salga El vaporcito Para mis vegetales Para que se cosan Así que voy a hacer Muchos Con mucho cuidado Si no vamos a romper esto Así que bueno Creo con estos Tengo suficiente Y aquí tengo Mis vegetales Si no tienen Una tapita Como yo Que no tengo tapa Para esa ollita Con un mismo Papel aluminio Vamos a taparlo En la parte de encima Y así lo ponemos Para hervir Bueno Los ponemos A cocer Así que bueno Ahí está lista Nuestra vaporera Improvisada La que les pareció Ya voy a hacer Lo que viene siendo La crema blanca Vean Que es lo que voy a utilizar Voy a utilizar Leche Crema De cualquier Tipo de crema blanca Porque yo la he hecho Con cualquier crema blanca Y sabe riquísimo Igual Así que yo voy a usar Esta crema Que yo compré En la Walmart Crema mexicana Pimienta Sal Ajo Ajo Es que yo voy a usar Ajo molido Porque no tiene El sabor tan fuerte Como el ajo entero Pero pueden usar El ajo entero Le va a dar Un mejor sabor Pero yo la voy a hacer En esta ocasión Con ajo molido Para que a la niña No le sepa tanto El sabor del ajo Sal Mantequilla Y harina Así que Aquí en esta sartén Voy a empezar Por poner Dos cucharadas De mantequilla Y yo más o menos Ahí las calculé Vamos a esperar Que la mantequilla Se deshaga bien En el sartén El siguiente paso Aquí sería Picar bien picadito Bien finamente Picado un ajo Para dorarlo Con la mantequilla Esto les da Un sabor riquísimo A esta pasta Chicos Pero yo no voy a usar El ajo entero Porque da mucho sabor Y a las niñas No les gusta Así que Ese paso Lo voy a omitir yo Por ahorita Ahora le vamos a echar harina La harina va a ser La necesaria Para que ayude A que se seque Toda la mantequilla Así que vamos a ponerle Ya le puse aquí Dos cucharaditas De harina Y voy a revolver Lo que yo quiero Es que se seque Bien Seca las dos cucharaditas De mantequilla Si no se le seca bien A ustedes Pues le echan más Así que ya que Eso está bien Le vamos a poner Dos tazas de leche Una Y dos Y lo que yo voy a empezar A hacer Es empezar a disolver Toda esta harina Que quedó entera Para que mi mezcla Empiece a espesar Revolvemos Y revolvemos Ya cuando hagamos Desecho casi bien Toda La harina Le voy a echar Dos cucharadas De la crema blanca Ustedes le van a calcular Dos cucharadas Le vamos a echar Ajo Para el sabor Pimienta negra Al gusto Y la sal Va a también Depender del gusto De ustedes Y ya cuando Esto esté bien espesito Cuando sea Completamente Una crema Ven Como quedó Ahora si Le voy a poner La pasta Bueno ya está Lista la comida Déjense las enseño Miren a la gordita Y come y come Tenía hambre Mi niña Pues que horas son Ya son como las dos y media Así que ahí quedó Mi espagueti Con mi pechuguita De pollo Y los vegetales Al vapor Bien rico Oigan ya Quedó la casa limpiecita Ahora si nos vamos Para la calle Otra vez Ya que papi Se fue a trabajar Ya venimos Todas cambiadas Porque Darelli Se ensuce bien feo Cuando come ¿Verdad mi amor? Y todas vienen Con su chunguito De bola Arriba Con su moñito ¿Verdad mi amor? Así que bueno Yo ya me puse La misma blusita Que traía Pero me quité El pantalón Y me puse Un short Para andar más cómoda Y estas greñas Oigan bien alborotadas Que no me gusta Como va a llover Entonces tengo Mucho frizz En el pelo Y ahora si que Con esto he batallado Toda la vida Con este pelo Vean tan alborotado Todos esos pelitos Tan feos Que se me ven Dice Shilin Que se me ve bonito Como ella tiene su pelo Lacio Ella lo quisiera Chino ¿Verdad? Pero le digo que no Que yo lo quiero Lacio Que a mi no me gusta Mi pelo Así vean Este es mi pelo Como que más Al natural Pero está bien alborotado Chicas Así que bueno Vámonos Estamos en la librería Y vean Que está haciendo Darelli Está jugando Aquí ¿Verdad mi amor? Wow Shilin anda pintando Qué bonito Pinta Shilin Sí Darelli Donde anda jugando ¿Ya te escogiste Tus libros Díaz? Son siete Miren donde anda Darelli Gorda Oigan ya estaba llorando Darelli Cuando la saqué De la librería Porque estaba bien Emocionada jugando Darelli 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 ¿Verdad? ¿Verdad? I don't care What you do But here's a tip For me to you Look your failures In the eye Only way to say goodbye Once you lift them From your heart You could have A brand new start Is true Llegamos a la casa Y a esta niña No se le acaban Las energías Mírenla 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 Dale gordita Dale Me compré Mis productos Para el cabello Oigan Me compré Mi protector Para cuando me alacio El cabello Ya tenía tiempo Que no me lo compraba Y como ahorita Lo encontré barato Ahí en la tienda Por eso me lo traje De la marca de Garnier También me compré Este gel Para mis chinos Y me compré Mi Mi mousse De la marca de Garnier Mis productos Así que Oigan ahorita Me voy a dar un baño Porque luego Tengo que seguir Con el que hacer Los voy a dejar Porque tengo mucho que hacer No se si voy a empezar A hacerles otro videito Ahorita Después de que terminen De hacer este Es que es una receta Que les quiero hacer Porque de hecho Que les quiero hacer El video de De como partir el pollo Pero también quiero Incluirles una receta Para que no sea Un video muy cortito Así que Los voy a dejar Porque Dareli Anda bien enfadosa Anda bien chillona Este No se si quiera dormir O no se que es lo que quiera Pero con todo Está llorando Vean lo que anda haciendo Bueno vamos a despedirnos De los chicos Ok mi amor Mírenla Oigan anda bien quemada Mi bebé pobrecita No Mira vamos a despedirnos De ellos ¿En ti quieres dormir? Ay mi bebé Se quiere dormir Tiene sueño Vean como anda de llorón Así que bueno chicos Los vamos a dejar Mira ahí Mira Diles que los queremos mucho Mira aquí Diles bye Nos vemos a la próxima Bye 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 ¡Suscríbete!